Amigos de YouTube, espero que estén muy bien, les voy a enseñar un truco, un tips antes de barnizar paredes de terciado para sacar todo lo que es polvo, paño semi-húmedo paño semi-húmedo para sacar todo el acerrín de las paredes para el momento de aplicar barniz marino o barniz natural no quede pegado ni una mugre, nada de acerrín espero que les sirva este tip, cierto, para los que barnizan espero que estén muy bien, saludos